en esta parte se aprecia algunos cuadros con flora y fauna del pantano sevilla en este caso de la barça guaco corona amarilla gallinazo cabeza negra y vela emperador la tortura gaviota de stanklin tordo cabeza amarilla olla de agua siete colores de la tortura cuy silvestre garza huellera cormoran cuchuris zambullidor pico grueso garza blanca vista aérea garza aleonada garza tamanquita siete colores de la tortura araña calavera garza de este lado aca el Caballito del Diablo, Aves del circuito Marvilla. Ahora en este lado está una marvilla o circuito Marvilla. Cuy silvestre, este pequeño mamífero del orden de los alrededores vive en zonas altoandinas. A pesar de que su hábitat natural no es la costa, se ha adaptado a la humedad, donde se alimenta de tallos de totoras. Cuy silvestre. 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 Cuy silvestre.